¿Cómo tendría que estar yo Mario? ¿Cómo tendría que estar? Que no puedo ni subirme ni a una silla, y menos al autobús. ¿Qué me estás diciendo Mario? ¿Qué me estás diciendo? Cinco horas con Mario llega a Ciudad Real de la mano de la Asociación de Vecinos Carlos Heraña. La obra del escritor Miguel de Libes la interpretarán siete mujeres, que asumirán el rol de la protagonista Carmen, fundiéndolo con sus personalidades tan dispares. Así, Mari Carmen desempeñará un papel más dramático. ¡Hala! Como un loco, a 120. Somos siete mujeres y cada una con una personalidad distinta, con una forma de pensar diferente, pero el director Agustín ha sabido distribuir las partes de la obra muy bien, de tal forma que ya veréis que cada una tiene su pincelada. Pero sí que hemos intentado que la parte que nos ha tocado a cada una sea creíble. Es decir, pues eso, que si a mí me ha tocado la parte final, que es un poco la más dramática y demás, y cuando ella ya desnuda por completo su alma, pues sea un poco más desgarradora. Pero hay partes muy simpáticas, hay parte de sexo, hay parte de, pues, un poquito de todo. Sexo no, pero sensualidad sí. ¿Por qué voy a decir lo contrario? En un contexto donde de Libes recreó la España provinciana de la época y los problemas entre el matrimonio, así le habla la actriz Aurora Moreno al cadáver de Mario. Marzo de 1966 y una obra que pretendió reflejar el problema de las dos Españas se representa en pleno siglo XXI. ¿Le cuesta la adaptación a una actriz joven? No es tan lejano, realmente es la posguerra, son los años 60, 70. Es un tema que a lo mejor, tristemente o no, pues está muy ambientado ahora también. Está el mundo de ahora, es como muy igual al anterior, aunque haya diferencias, ¿no? Y pues las personas seamos distintas, tenemos otras maneras de pensar, otros ideales. Aunque el mundo está lleno de injusticias y hay gente que se muere de hambre. Atentas a las indicaciones del director. Encarna, tú tienes que ser la alegre, muy bien. Tus reflexiones, estupendas. Perfilan los últimos detalles en este ensayo. Agustín Molina coordina esta representación que tendrá lugar mañana a las 9 de la noche en el Colegio Marianistas, buscando adaptar las personalidades de Maribel, Aurora, Teresa, Adelina, Encarne y María del Carmen, a un monólogo nació esta idea. Releí la obra, releí la adaptación teatral y también vi en internet varias versiones. Entonces se me ocurrió la posibilidad de complacer a ambas amigas, partiendo la obra en trozos y entonces descubrí que en cada trozo hay una Carmen, hay una mujer distinta. No siempre es una mujer sumisa, no siempre es una mujer conservadora, está a punto de saltar sus limitaciones. Y entonces ese juego de la tentación, ese juego de la humildad, ese juego del orgullo, pues me dio a pensar que se puede desglosar en varias personalidades. Un horror, no te lo puedes imaginar. Y como en cada ensayo previo a la gran cita, los nervios están a flor de piel. Que ya no me acuerdo más. ¡Bravo!